¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta este mundo, no quiero que llegue a su fin La profecía dice que solo el sangre de dragón puede detenerlo Mejor Cierto Pero la Costid, la profecía Cuenta aquello que puede suceder No lo que debería suceder Costid Saloak El que puedas hacer una cosa No implica necesariamente que debas hacerla No tienes mejor razón para tus actos que el mero destino ¿Acaso eres un simple juguete del destino? No creo en el destino, voy a poner Y así es posible que tu destino se cumpla ¿Quién puede saberlo? De Smot Mahus Hasta para los top que navegamos en las corrientes del tiempo El destino es esquivo Alduin cree que prevalecerá y con razón Rock Moon No lo tomes por necio Nimei Nimei Rini ¿Saben lo que vosotros llamáis la garganta del mundo? Hay que saber descortar esto Pero pocos recuerdan que fue aquí mismo donde Alduin cayó derrotado por los antiguos lenguas Barugt Unslath Tal vez ya nadie salvó yo Recuerde como lo derrotaron Sí y no Big Nusnicron Alduin Tampoco fue derrotado realmente De haber sido así No estarías hoy aquí buscándole para derrotarle Los nórdicos de aquella época Usaron el desgarro de dragones Para paralizar a Alduin Pero no fue suficiente Ok Mulag Unslath Fue el Kel El pergamino antiguo Lo usaron para Para desterrarlo Y dejarlo a la deriva En las corrientes del tiempo ¿Cómo explicarlo en tu lengua? Los dos Tienen palabras para ciertas cosas Y los Yor no Es un Un artefacto de más allá del tiempo No existe Pero siempre ha existido Rad Walam Son Fragmentos de creación Los Kele Los pergaminos antiguos Como los Llamas Se suelen usar Para realizar profecías Sí Tu profecía Proviene de un pergamino Antiguo Pero esa es Solo una pequeña parte De su poder real Sofas No fue intencionadamente Algunos deseaban Que se marchase para siempre Perdido para siempre Meje Yo sabía lo que pasaría Tipo Amatif El tiempo siempre avanza Algún día Él reaparecería Por eso siempre he vivido aquí Llevo esperando miles De vuestros años mortales Sabía donde reaparecería Pero no cuando Tid Krent Aquí el tiempo Se quebró Por lo que le hicieron Los antiguos nórdicos A Altuin Si me trajeses Ese Sekel Ese pergamino antiguo Aquí Al Tidagran A la grieta temporal Con el pergamino antiguo Que se usó Para romper el tiempo Tal vez Tú puedas Volver A forjarlo Unirlo Con el otro extremo De la grieta Podrías aprender El desgarro De dragones De aquellos Que la crearon Crosis No Apenas Estás basado Ahí abajo Durante los largos años En los que he vivido aquí Probablemente Estés mejor informado Que yo Confía en tus instintos Estabaquín Tu sangre Te mostrará El camino Tráelo De vuelta aquí Al Tidagran Luego Kelebomintok No hay ninguna certeza Con estas cosas Creo que El vínculo Del pergamino Con el Tidagran Te dará una Una imagen Una visión Del momento De su creación Entonces Sentirás Y conocerás El desgarro De dragones Con el poder De su primera Expresión Podrás verlos Godfadon A mis amigos Heikon Ormleith Feldir Los primeros mortales A los que enseñé El Fuhum Los primeros lenguas Los líderes De la rebelión Contra Alduin Fueron poderosos En su tiempo Tanto como Para intentar Derrotar A Alduin Sarrot Hume Los nórdicos Acabarían Teniendo Muchos más Héroes Pero ninguno Ha estado A su altura ¿Cómo pudo Un pergamino Antiguo Proyectar a Alduin En el tiempo? Bomidok No lo sé Tal vez Al crearlos Eliminaron Del propio tiempo Los conocimientos Necesarios Para hacerlo Los Dobson Le gustan reas ¿Eh? Por ello Estamos en especial Armonía Con el fluir Del tiempo Tal vez También Seamos Excepcionalmente Vulnerables Ya les advertí Que no Emprendieran Acciones Tan precipitadas Ni siquiera Yo podía Prever Las consecuencias Nus Nion No me hicieron Caso Si Unos pocos De nosotros Nos rebelamos Contra la Zur de Alduin Su tiranía Nosotros Ayudamos A los humanos A derrocarlo Pero no confiaban En nosotros Ni yo Nos ocultaron Sus concilios Y los tagarnos Yo estaba lejos De aquí El día Que Alduin Cayó Derrotado Pero todos Los top Sentimos Como el propio Tiempo Se rasgaba No puedo Darte detalles Nunca He oído Usarlo Kogan Fue el primer Zoom Creado Únicamente Por mortales Se decía Que podía Forzar A un dragón A experimentar El concepto De la mortalidad Una idea Realmente Von Mindoran Incomprensible Para el Dove Inmortal Llevo siglos Enseñando El camino De la voz Y ya Enseñaba El Fu Mucho Antes De eso Pero no Dovaquín Ya no vienen Otros A instruirse Sarán Tú has sido La primera persona En más de un Medito Sobre las Rómbula Las palabras De poder Yo instruyo Sobre su uso Es suficiente Para mí Conocer Una palabra De poder Es incorporar Es incorporar Su significado A tu esencia Interior Contempla El significado De cada Rómbula Tu relación Con esa palabra Será más íntima Conforme vaya Inundando Tu yo Interior Deseas que te enseñe Dovaquín Qué palabra Reclama de ti Un conocimiento Más profundo Hay tres Que puedes dominar Fush Fahim Y Yol Fush Se llama Fuerza Se llama fuerza en tu lengua Pero cuando tú empujas al mundo El mundo también te empuja a ti Piensa en cómo ejercer la fuerza sin esfuerzo alguno Tan solo imagina un mero susurro empujándolo todo a su paso Eso es Fush Deja que su significado te inunde Sum Arc Mora Empujarás al mundo con más fuerza de la que él ejercerá sobre ti ¿Cuál es tu vocación? De Reflex Ahora voy a avanzar Eso es Fahim Drem Yo lo Habla Te escucharé Bien Vamos a por el pergamino Esto mola un montón Pero apunta ahí, hombre ¿Qué te sales? Qué guapo Vale Me ha dicho Me ha dicho Me ha dicho Me he dicho Me he dicho Me he recapitular De toda la información Que me ha dicho Me necesito Tengo que ir a ver a alguien Aquí Habla con Acneir Es opcional O vamos a Cauce vos cosas Supongo ¿No? No Cauce vos cosas Se han quedado ahí En Se han quedado En las ruinas Aquellas Vamos al templo celestial Ese muñeco Estoy aquí Directamente Vaya ¿Dónde estáis? Vámonos compañeros ¿Eh? ¿Perdón? Si me ponía Que estaba El templo celestial A ver 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 Mandoble 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 no me gusta Porque si no Para recuperar mi vida Oye pero ¿Pero esta gente ¿Dónde está? Ahí está Que me ha embarcado Ahí están Era un sueño recurrente Ah Ha regresado Espero que haya habido progresos en tu búsqueda de ese grito que necesitamos Bueno grito no pero Para derrotar a Alduin Ah En serio Es un buen acertijo No es el tipo de cosa que te encontrarías en la librería de la esquina Déjame pensar Tal vez en el colegio de Ibernalia Todo el conocimiento que existe en Skyrim Se encuentra Y que iba a tardar ahí Es posible que alguno de los magos de allí Pueda ponerte en la pista de ese pergamino antiguo Prueba con los magos del colegio de Ibernalia Les interesan mucho esos arcanos Vale Pues vamos a Invernalia Entre las nubes que marcan la luz Norte ¿no? Dios Uff ¿En serio? Claro Esto es Lucero del Alba Joder Ya puestas aquí ¿Esto qué es? Aquí he estado El pueblo de Kainz Sí que es tú Sí Esto es Ventalia Este camino es bastante complicado ¿No? Vamos a ir a la rueda de Vainz Y vamos para el norte A ver si vamos a Invernalia Vamos a grabar Siempre Siempre vamos a grabar Vamos con nuestra mochilita De ahí Vamos a avanzar No hay un puente Sin puente No hay nada Vamos a ir A la aventura Uff Con la mochila Me voy para el fondo Y digo Voy a tardar Y ahí hay carnales Toma A mí A mí me iba diciendo Y digo Uff Esto me suena Me suena Una mochila Y una mocha Bueno Me han decidido Talos Buen Un dragoncillo Por ahí Vale Tenemos los mapas Y vamos a ir por la derecha Es decir Por el este El lagón está por aquí Vamos a pasar Justo por Ventalia Que va Ventalia Tengo que coger el puente ese ¿No? Si me fastidia Ventalia Estoy un poco ya Ah no Mira 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 que bien Uff Cuidado 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 Te caes Cuidado 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 Inventarle quizás No me acuerdo Donde estaba la tienda Ah ya vendía La vendía La del alquimio De carrera blanca Esta carroza Le he dicho Que lo de la carroza No me parecía Modesto Pero a ver Donde nos lleva Donde nos lleva Buen hombre Necesita Puedo llevarte A la capital De cualquier comarca Donde quieres ir Bueno Puedo llevar Por el sitio 50 de oro Claro Regalado Lidia Vienes con nosotros Vamos a hacer así Gente Porque Lo malo Que no he grabado Localización Bueno Hemos ya Hibernalia Rápido Tenemos oro Lo hacemos Esto En la cabeza De Dicho este Vamos a Cruza el puente Por tu cuenta Y riesgo El camino es peligroso Y la puerta No se abrirá No podrás entrar ¿De cuál es Hibernalia? Perdóname La mayoría De los que llegan Aquí lo hacen Porque han oído Hablar Antes del colegio Este es el colegio De Hibernalia Un refugio Para los magos De Skyrim Un lugar De sabiduría Y de conocimiento Arcano Estoy aquí Para ayudar A aquellos Que buscan El conocimiento Del colegio Y si Mientras tanto Mi presencia Ayuda a desalentar A aquellos Que quieren Causar daño Que así sea La pregunta Que de verdad Importa es ¿Por qué Estás tú aquí? Quizá ¿Pero qué esperas Encontrar dentro? Quisiera usar El poder del fuego Y el hielo Para destruir A todos los que se me expongan Pues son Incluso el conocimiento De los pergaminos Deseo de obligar La voluntad De los que me rodean Voy a poner esto ¿Ah sí? Es cierto Que hay algunos Que han pasado años Estudiando el conocimiento Acumulado De los pergaminos Pero lo que buscas No se logra fácilmente Y puede destruir A aquellos Que no tengan Una voluntad fuerte Parece que el colegio Tiene lo que buscas La pregunta ahora es ¿Qué puedes Sufrir tú al colegio? No permiten La entrada A todo el mundo Aquellos que deseen Entrar Deben mostrar Cierto grado De habilidad Con la magia Una pequeña prueba Si quieres No Me temo Que no lo sé ¿Vas a darle suerte? Excelente El Atronach De las llamas Es un compañero vital Para cualquiera Que confíe En la conjura Probarías tu habilidad Si convocarás una No lo conozco No lo conozco Que sepan No lo conozco Destrucción Y tus poderes Efecto reactivo No lo conozco No lo conozco ¿Me lo enseñas? El colegio es valioso Con uno de los hechiceros De la corte Que hay por Skyrim Ellos también Venden hechizos Aquí estás Ya estoy ansiosa Por ver ¿Cómo lo lanzas? Me parece que me darán el libro ¿No? Joder Seguramente Seguramente sí que lo tenía Ah, no Mira hasta aquí Las paredes del colegio Contienen muchas No importa Que suceda El colegio sobre el libro Oh, no tengo magia Coste 132 Yo tengo 150 Vale, pues nada Metamos magias ¿Cómo se entrenaba la magia? Buena idea El hogar helado Me he cogido Niña, déjame Por favor Me he vuelto del revés Y luego hubiese explotado ¿Qué has hecho? Fue un pequeño error de cálculo Ya lo he corregido Para futuros experimentos Esta es la razón Por la que la gente Tiene problemas Con tu colegio Nelakad Ya nos estamos quedando Sin agua miel ¿Qué libros eran los que me daban? Echemos un vistazo A las existencias Es solo una rutina Para reponer Algo bueno tenía que tener La escasez de clientes Si necesitas cualquier cosa Avísame Así es El colegio de Ibernalia Que está al norte De la ciudad No tiene pérdida Vamos a saciar ese pedido Señora Señora Muchos hicieron los bártulos Y se marcharon hace años Algunos somos O demasiado testarudos O estamos demasiado locos Para irnos Así que hacemos Lo que podemos Para sobrevivir Hasta la próxima Y no has tenido ningún ¿Problema? ¿Quieres decir Con los clientes? Últimamente No tengo nada No Por los dioses No Hace años que no Me fui un tiempo De Ibernalia Y regresé Para quedarme aquí En la posada Aún estoy ocupado Con alguna investigación Y mi presencia Aquí en Ibernalia Me permite tener contacto Con antiguos colegas Bueno, otra manera De entrar al colección Es que ahora Tiene que subir de nivel Para que Otra vez no Para poder Entrar al colegio Es un poco de tontería Voy justo detrás de ti Es el canal del Yal Te has perdido Ya me hacen Solo conductos ¿Eh? Me da igual Cuántos ¿Para qué has venido Hasta Ibernalia? Debí haberme lo imaginado Ya da lo mismo Nadie se molesta En venir hasta Ibernalia Por algo que no sea El colegio Ibernalia ha perdido Gran parte de su historia Y con ella Gran parte de su poder Yo aspiro a cambiar eso He oído rumores Acerca del paradero Del yelmo de Ibernalia El mismo yelmo Que lucía El Jarl Hansen En la primera era Hansen era heredero Legítimo Al trono De rey supremo Del Skyrim Si tuviera su yelmo Tal vez podría Atraer la atención De otras plazas Y conseguir cierta autoridad Bien Te estará esperando Cierta suma de dinero A tu regreso ¿Sí? Vale Vamos a buscar el yelmo ese Para hacer algo aquí En Ibernalia Mientras no podemos Hacer la misión principal Luego la he añadido todavía Creo O si Pero olvide Tell Boss Fíjate Este Es en el mapa Algo sitio Buah Un barco Se me va a costar demasiado Se me va a costar demasiado Creo que no vamos a superar Esta misión Pero bueno Vamos allá No tenemos otra cosa que hacer Ahora mismo Bernalia no podemos Ir al colegio Nos falta Nivel Para invocar el Latronach Que por cierto Hemos dejado El conjuro de este Pendiente ¿Sí? Un barco Es que no sé No voy a hablar No voy a llegar al barco Uff Es que no sube Va por aquí Bueno Hostia ¿Qué mierda es eso? ¿Qué carajo es eso? ¿Qué es eso, tío? Me ha asustado Porque veía esa, tío Pues nada No me acerco ahí Ni de coña No Pues nada No me acerco ahí Uff, las grietas ¿Dónde es el barco ese? Lidia, mi guardia Miren enemigos Lidia, mi guardia Sube, 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 que te cogenas ¿La pava esta? ¿La pava esta? En el agua no puedes darme Hostia, tío, vaya mierda Suerte de tener que suertecita de vale yo que para eso no haber subido nada debe llegar casi a nivel 13 para poder invocar a la zona aquí me parece que había cuatro bandidos y algún perro y demás creo que no había mucha cosa me ha visto, me ha visto ya y no que buena que soy, venga a puerto, venido ah mira buen grito me ha dado el trago venga, prueba a defecerte venga, prueba a defecerte ¿ahora qué? ¿ahora qué? ah, puta detallé ya la botas de pie estas ¿qué? ah, la trampa tío, no lo he visto joder ah, el yemo y no lo cogí vale, vamos allí ¿tengo nada más aquí? lo que os he dicho tres bandidos y ya y poca cosa más eh, y ahora no está este tío Uy, debes caer. No, está aquí abajo. ¡Jarl! ¡Niño! ¡750! ¡750! Así es. Y si te cuentas entre sus alumnos, tú también compartes su culpa. Ya no queda nada en Hibernalia. ¡Nada! Todo el mundo sabe que la culpa de que el mar se tragara nuestra ciudad fue del colegio. Aún lo niegan. Pero todos sabemos la verdad. Bueno. ¿Sí? Pues nada, buena suerte. Bueno, puestos a que no puedo hacer eso. Buscamos misiones independientes a la que tenemos del principal. De momento. No. y esto es en inglés vamos a cobrar la deuda de esta gente, esto puede estar chulo de la hermandad de los ladrones nos vamos del norte al sur dijo que no los matara, de ningún caso vamos a atacar a nadie ¿ahora qué quiere? ya le he explicado que no se le pueden pedir peras al Olmo mira, no puedo hacer que el dinero aparezca de la nada por favor, sé razonable, le pagaré el mes que viene y a mí también, ¿de qué sirve pagar? tu banda ni siquiera puede arreglárselas por su cuenta sería mejor si tirara el dinero a la alcantarilla no me asustes con tus bravatas no os voy a pagar ni una sola moneda ¿en serio? pide lo que quieras no se le pueden pedir peras al Olmo al menos no en esta parte del mundo bueno, éxito es que pelear te agradecería que te guardasen las manos en los bolsillos ¿qué problema tienes? o sea, ya me dais dinero hostia, hay una movida, no en una tienda de estas, me acuerdo me voy a robar de noche o alguna cosa de eso ¿quién se que debe? tú debes pasta ¿puedo ofrecerte algo que te interese? ¿qué, qué? ah, uno de vosotros así que Brynjolf ni siquiera se molesta ya en venir por aquí ¿cuál es el mensaje? las amenazas mezquinas y el puño en alto no me van a afectar la gente como tú solo habláis de boquilla y todo el mundo lo sabe pagaros por vuestra protección si ni siquiera podéis protegeros vosotros mismos no te engañes es solo cuestión de tiempo que os echen de Riften lo mismo digo ahora tengo mucho que hacer así que me temo que tendrás que marcharte ya, ya, vea eh objetos árboles al siguiente, al siguiente le doy no porque vaya vaya éxito que estamos haciendo la vez y el larto ¿quieres una habitación o quieres algo o no? yo le he dicho a ese buzón que no pienso pagaros ni dinero ni una sola moneda creo que ya has bebido de sola mira a tu alrededor apenas puedo mantener este tugurio la guerra me está aluminando si te pongas otra bebida o inserto tu cabeza en una pica como quieras bien, y llévale este mensaje a tus jefes no pienso pagaros ni un solo septi jamás y ahora lárgate de mi posada ahora no es momento para... le he dicho que te vayas no pagaré ni una moneda más si te fueras te echaría muchísimo de menos que hago, hola le he dicho que te vayas vaya visión lo voy a robar ¿no? me parece no pagaré ni una moneda más me hace una cosa he dicho que te vayas no, no, no no, no no que ha sido eso ay 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 no, esto no no, no es fallo pues vamos a decirle al otro que que nadie da a China que nadie da a China veis que me voy a cobrar es algo de oro a ver si dicen cosas diferentes no, este no te vas conmigo he dicho que te vayas no pagaré ni una moneda más pero que deuda tenía no se que valor tenía la deuda pero ahí tienes tantos no ¿por qué no me escuchan? ¿por qué no me escuchan? vamos a ver ¿dónde están estos pavos? ¿ya por aquí? ¿qué? ¿cómo haces esto? ah, no, también me estaba dando la tosse bueno, también un señor alquimiano no se ve a la cara no se han tenido necesitas consejo tengo cosas mejores que hacer tienes ya algo para nosotros que era esta estaruda pero siente debilidad por la familia habla con taylor jay en la abeja y el nardo y mira a ver si puede sacarle algo no se conocen bien si entiendes lo que quieras Helga es una devota seguidora de nivela y adora la estatua de la divina que guarda en el albergue úsala para influirla y cederá es un hombre de lo más testarudo que te puedas encontrar la llave está en esa horrible urna enana que hay en su tienda rompe esa cosa en pedazos y cambiará de actitud estaré aquí cuando hayas terminado vuelve a hablar conmigo si le pruebas tu valía a briñol tienes ya algo para nosotros ya no vuelve más tu tu sigue conmigo y ni notarán que estás ahí no tienes ya algo para nosotros no magia ahhh no 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 de ella. De hecho, le voy a pedir que se case conmigo. Encienaga negra, la tradición dricta que debes presentarle a tu pareja potencial, un anillo de boda único que represente el futuro vínculo. Ya tengo la alianza dorada, pero necesito tres amatistas perfectas para completarla. Tenía fe en que te ofrecerías. No creía que alguien como yo pudiese pedirte semejante favor. Gracias. Sí, tres amatistas de los retos para Dalenje. Con los rumores que circulan sobre lo mal que le está yendo a tu gremio, se ha vuelto demasiado atrevida. No soy tan idiota. Lo último que quiero es iniciar una guerra contra los tuyos. Mira, tan solo te lo estoy diciendo porque me preocupo por ella. No te vayas a creer que acepto lo que haces. Kiraba tiene familia en una granja a las afueras de Morrowind. Puede que te escuches y le dices que sabes algo sobre ella. Pero, por favor, no le hagas daño a nadie. No soporto la idea. Si me disculpas, tengo otros asuntos. Venga, no. Buena gente. Le traeré las amatistas. No pienso daros ni una moneda más a ti Niña, Brynjolf. Márchate de mi taberna. Ay, podría preguntarle esto. Dirígete al Nórdico de la Ibernalia. Allí hay un colegio donde enseñan magia. La mayoría de los nórdicos lo desprecian. Y si no, podrías hablar con el hechicero del Jarl. Tal vez pueda ayudarte. No, y nunca lo haré. Ahora largo, de mi posada. ¿Cómo sabes tú eso? Por favor, mi familia no es todo para mí. No les hagas daño. Muy bien. Toma. Llévale esto a Brynjolf y dile que ya no le causaré más problemas. Bien, diablo, tío. Eso ha pagado ya. Lo siento, me temo que ahora mismo no puedo ayudarte. Estoy demorado. A ver, uno ha hecho. He oído que van a reorganizar la Guardia del Alba. Se ha producido una pelea en la ratonera, pero los informes son poco claros. Unos dicen que fueron agentes de los Talmor. Pero vas a tener... Nos dicen que fue el gremio de la luna. Tiene duda Brynjolf, que tendré que apañársela sin mi oro. Vale. Versi. Destroza la apreciada urna enana de Versi. Opcional. Opcional. Hay mucha gente. Soldado. Te puedes ir. Voy a perder el tiempo. ¿Te puedes ir? Vamos. Callas. Lo siento, pero vas a tener que marcharte. Dile a Brynjolf, que tendrá que apañársela sin... ¿Qué tiene de hacer ahora? Hostia, polidio. La urna, ¿eh? ¿Qué no? ¿Cómo rompo la urna? Mira. ¿Sabes qué? ¿No se la rompo? ¿Qué es la urna? Es... ¿Qué es la urna? ¡Hala! No. Esa urna tenía un... De acuerdo, ya lo pillo. De ahora en adelante pagaré a tiempo. Pero no rompas nada más. Toma. Coge tu oro. Y déjame en paz. Siento. Solo negocios. Y el otro... El otro otro no. La estatua. La estatua. ¿Eres tú? Por favor, no me hagas daño ¿Lady Vibela? No, no, por favor, no puedo perderla Capto el mensaje, ten, toma tu oro, ojalá se te atragante Gracias Y aquí a la izquierda, ¿no? Mostrar a la casa, siempre ¿No? Quedos los mendigos Pues esto, igual que yo Vale, gracias La música de los enemigos, no sé por qué Vale 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 Aquí tienes, creo que te serán muy útiles A jugar por lo bien que manejaste esos tenderos diría que has hecho mucho más que demostrar tu valor Necesitamos gente como tú en esta banda Excelente Esa es la actitud, llevas el robo en la sangre, la señal inequívoca de los ladrones con experiencia Creo que harás más que encajar por aquí ¿En qué estás pensando? Últimamente hemos tenido una mala racha, pero nada de lo que preocuparse Te diré lo que haremos, tú sigue consiguiéndonos dinero y yo me ocuparé de todo lo demás ¿Te parece justo? Bien, si no hay más preguntas, ¿qué tal si me sigues y te muestro de qué va todo? Incluso si eres de los nuestros, mejor que no crees problemas Acto y claro Ven a verme después de hablar con Briño, el Fimencer Por fin voy a tener el atajo este, ¿no? ¡Logró! Arrodo el negocio Pisterna Este es el resgadito de verdad, ¿no? Esta es la nueva persona de la que te amé Hoy va a adquisición Más vale que esto no sea otra pérdida de tiempo para el Drey Antes de continuar, quiero dejar muy clara una cosa Si sigues las reglas, amasarás una foto Si las infringes, perderás tu parte del botín Sin quejas ni discusiones Harás lo que te digamos cuando te lo digamos ¿Me he explicado con claridad? Bien, entonces creo que es hora de que pongamos a prueba tu pericia Espera un momento Estarás hablando de Briño Dorado, ¿verdad? Ni siquiera ves pudo entrar Sostienes que este recluta posea... La gente aquí, alguno me señala, ese me señala tira me parece En tal caso, que lo demuestre Brillo Dorado es muy importante para uno de nuestros mejores clientes Sin embargo, el propietario ha decidido de repente que quiere ir por libre Y nos ha cerrado la puerta Hay que darle una buena lección Briño te proporcionará los detalles ¿No se te olvida algo, Tachón? Ah, sí Briño va asegurado que eres un recurso muy valioso Así que te acertamos Te doy la bienvenida al gremio de ladrones Bienvenido a la familia, chico Espero que nos hagas ganar mucho dinero Así que no me decepciones Es sencillo Haz lo que te digan y mantén limpio la espada No podemos conseguir beneficios asesinando Deberías hablar con Delvin, Mallory y Bex Conocen bien este camino y podrán pasarte algunos trabajos extras Ah, y habla con Tonilia en el jarro Te proporcionará una nueva armadura La hacienda Brillo Dorado es una granja de abejas Crían a esos malditos bichos pequeños para obtener miel El lugar es propiedad de un elfo del bosque listillo llamado Aricoth Necesitamos que le enseñes una lección quemándole tres de las colmenas de la hacienda Y limpiándole la caja fuerte del edificio principal La trampa es que no puedes arrasar todo el lugar Ese cliente importante que mencionó a Mercer se pondría furiosa si lo hicieras Sí, lo último que queremos es enfadar a nuestros clientes Maven prefiere que Aricoth siga con vida Pero mátalos e intenta impedir que hagas el trabajo El gremio ha invertido mucho en esto No lo fastidies ni me hagas... Te lo he dicho que no matemos a nadie Están construidas como pequeñas fortalezas para que resistan el clima Pero su única debilidad son las... Las torches, ¿no? Además, hay nada como una gran columna de humo Para indicar a la gente de Riften que vamos en serio Te daré una buena razón Maven, espino negro Quema todas las colmenas Y tendrá que importar miel desde lejos Para la fábrica de aguamiel de Spironet Lo que reducirá sus ganancias Ten cuidado en esa vista Esos mercenarios no hacen prisioneros Bueno, gente, lo vamos a dejar aquí Hemos superado las dos horas de stream La ventura es que ahí vamos a entrar en el gremio de los ladrones Y bueno, tenemos el objetivo de entrar en el colección hibernalia Porque ya sabéis que necesito suficiente poder Como para poder aprender a invocar un natronach Y que me dejen pasar Así que en el próximo capítulo nuestra misión Nuestro objetivo es subir ese nivel Llegar a ese nivel para poder entrar en el corredio hibernalia Y conseguir información sobre el pergamino Para derrotar a Alduin Espero que os haya gustado este directo, este vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!